y lo que tal chicos bueno aquí estamos con más información y tenemos incubadora proyecto cobra pues esto va a estar viniendo para cuando se lance ya el evento del proyecto cobra pues puedes ver de que aquí tenemos las skins tanto en rojo amarillo azul y verde creo si no estoy mal o en rosano es morado perdone es morado es rojo amarillo azul y morado serían los tres colores que estarán viniendo para la incubadora proyecto cobra pues bueno como también mencionado ayer lo que es la colaboración con shingeki no kyoji pues ya se había confirmado pues aquí te estoy mostrando cómo es que se estaría viendo dentro del juego pues tenemos tanto la skin de eren como en su forma titán como la de rider en su forma titán acorazado también tenemos las skins con los con los habitamentos de movimiento tridimensional tanto como la skin de mi casa como la skin de levy ackerman así que bueno esas son las colaboraciones que estarían viniendo aquí te dejo ya con las skins espero que los disfrutes gracias por ver el video Bueno chicos aquí les presento la siguiente incubadora Pues aquí tenemos el paquete soldado espectral Pues sería la siguiente incubadora que estará viniendo relacionada a la incubadora de las P90 Como saben siempre cuando viene una incubadora de armas siempre sacan lo que son skins relacionadas a ello Pues esta no es la excepción y aquí te presento la skin de soldado espectral Esta sería la skin de soldado, bueno sería la skin masculina de soldado galaxia Pues puedes ver de que las skins no están nada mal, están muy geniales, me gustan demasiado Así que esta sería la skin soldado galaxia También te presento lo que es la siguiente skin que sería paquete soldado volcánico Pues sería una de las más caras que se podrían encontrar dentro de esta incubadora Que estaría próxima a venir en unos cuantos días Viniendo y siguiendo con esto que sería la skin entre la más cara y entre la más barata Que sería la mejorcita, la mejor de la mejor skin Se podría decir sería esta de el paquete soldado sombrío Pues puedes ver que el efecto morado me gusta demasiado Estas flamas que le salen de los brazos están muy geniales La máscara se mamaron, de verdad la skin a mi me gustó demasiado Y está muy, 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 muy genial También tenemos esta otra skin que es paquete espíritu urbano Pues podemos ver cada una de las características de la skin Puedes ver su pelo, su cabello, un par de lentes, la polera morada Puedes ver también su pantalón y esos tenis geniales Que por fin dejaron de poner Siempre siguen siendo altos pero es la costumbre en Free Fire Siempre no le ponen tenis y siempre tienen que poner zapatos altos a las mujeres También tenemos este otro paquete Que estaría próximo a venir y es el paquete estelar Bueno, nuevo paquete que estaría saliendo Si les gusta, pero bueno ¿Qué tal la chaquetita, el pantalón? Bueno, no me gustó mucho, pero los tenis sí están geniales Espero que les haya gustado el video Nos vemos, chao